Hay un evento importante para la sociedad. Gran acogida tuvo el foro temático con los candidatos a la Alcaldía de Caucasia, al que asistieron cinco de los siete candidatos a este cargo público. Los participantes resaltaron esta iniciativa de los organismos internacionales y agencias de cooperación que hacen presencia en el Bajo Cauca. Esos son los eventos que verdaderamente en Caucasia se deben seguir haciendo, ¿cierto? Para nosotros es muy importante la invitación y estar aquí en este gran evento porque compartimos qué piensa el otro. Es muy importante porque la verdad es que la comunidad sabe, entiende, escucha a viva voz desde cada uno de los candidatos cuáles son los proyectos que tiene con respecto al proceso de paz. Derechos humanos, construcción de paz y justicia fueron algunas de las temáticas tratadas durante el foro que se realizó durante tres horas en el auditorio de la Universidad de Antioquia, sección al Bajo Cauca. Los candidatos resaltaron la invitación a este espacio democrático. Así es la democracia, fue participativa, cada cual expresó lo que deseó expresar y yo considero que fue excelente organización y eso es lo que necesitamos en el municipio de Caucasia. Bueno, lo que hay que resaltar del foro de derechos humanos, construcción de paz y justicia es que es la oportunidad de contarle a los caucasianos y caucasianas qué es lo que estamos pensando, qué tenemos los candidatos a la alcaldía de Caucasia en nuestra mente y en nuestro corazón en esas áreas. Los más de 100 asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los candidatos sobre temas de interés para la comunidad. El foro también fue transmitido en vivo a través de NP Noticias. Gracias. 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 Gracias.